Hoy fue sorpresivo, para la mayoría, no tanto para Mauro Federico que tenía data clave respecto de lo que estaba pasando, pero nos preguntábamos, ¿quién iba a ser el asadito? ¿Quién lo hizo? ¿El propio Lacalle Pau? El propio, mirá, el presidente, ¿no? Ah, qué lindo, eh. La verdad, producción yo les pediría esa foto y la anterior, el anterior asado que tuvieron con el presidente de Bolivia. Había, a ver, repasemos, ¿qué había en esa parrilla? ¿Chinchurines? ¿Morcilla? ¿Usted sabe qué? ¿Chotos? Son chotos, claro. ¿Había unos chotos? ¿Sabes cómo son los chotos? Son trenzados, ¿sabía? Claro, sí, son de queso, me encanta. Alguna picaña abría, ¿no? No, yo soy más de Mar del Plata y del Pacú, ¿vieron? Ustedes le irán mucho igual, yo no. Bueno, hay también fauna y tícola ahí disponible, pero había un rico asado, unas pamplonitas había también. Lo voy a sumar al señor Yese, Yese, discúlpeme, le hablas al ciudadano y al abogado, no, no, de verdad, porque no le quiero hablar al periodista, que seguramente va a tener un cassette puesto, por eso saco al periodista conductor de América Noticias. ¿A usted le parece bien que el presidente vaya, después de haber estado encerrado, casi tener COVID, a Uruguay y acomenazado? ¿El presidente va a hacer 14 días de cuarentena? ¡Ay! Mauro dice que la ley no está, no está la ley. ¿No tiene que hacer 14 días de cuarentena? No. ¿No? No, ¿por qué? ¿Por qué? Mostrame la ley, por favor. Sí, pero te juro, la tía de Dolores Mitre fue igual a lo mismo. Yo le pregunto, mostrame la ley, ella me dice, la tía de Dolores Mitre, esta vez, me permiten, esta vez voy a romper una lanza. ¿Para quién? Por el encuentro que se dio al final. Sí, fue buenísimo. En el Alberto Fernández y la calle Pou, vamos a destacar eso. El asado dice que estuvo riquísimo, que hubo flan de postre, etcétera. Pero lo bueno es que después de tantos meses de asumido, que Alberto se dé un abrazo, menos de la abrazo, pero medio de la distancia. Un barbijo, pues. Un barbijo. Y fue en la quinta anchorena, tan emblemática. Perdón, usted es el conductor del programa, si usted quiere que nos llevemos a los políticos, hablamos de los políticos. La verdad que estamos hablando de otro lado. Quiero hacer una reivindicación, ahora vamos a hablar de todo lo que había en la tarde. Porque la verdad que lo importante es los políticos que hables, y después Mauro lo cuesta en la carreta que no pasó. ¡Flan! 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 ¡Flan de Casero! ¡Flan! Pero pará, en serio, me dijeron, gente de Uruguay en este caso, que la calle Pau te hace unos asadasos, que vos no existís, Mariano. Es que el asado uruguayo es rico. ¿Eh? Claro. Me acuerdo cómo hacía temporada en los noventas. Aparte de tus años. Los veo distanciados, ahí está el... No, esta vez... Está bien, el aire libre. El mago de Inibarne. No estaban uno al lado del otro. No, por eso digo, de la última foto, el último encuentro... Aprendieron algo. Sí, está muy bien, hay que decirlo también. Y grávense esto, grávense esto. Hay que fortalecer, por supuesto, el Mercosur. Lo voy a mezclar entre farándula y política. Fortalecimiento del Mercosur. Este fue un primer paso del encuentro de Alberto con el presidente uruguayo. Ahora se viene, y esto lo está organizando Daniel Scioli, quien también dice que va a hacer una recepción muy particular, con platos típicos del país hermano brasileño. El encuentro entre Alberto y Bolsonaro. ¿Cierto? Eso va a ser este... Piensen en esto, piensen en esto. Si él está trabajando en esto, todavía no se sabe si se va a concretar. La expectativa es que se concretara cuando se cumple un nuevo aniversario de lo que fue la base, uno de los pilares del Mercosur, que fue aquel acuerdo entre Alfonsín y Sarney en la década del 80. Exactamente. Se cumplen ahora un nuevo aniversario. El acuerdo de Brasilia ese. No, no, se firmó justamente allí en donde está la triple frontera. Ah, ok. Y firmaron ellos el acuerdo allí y se van probablemente a encontrar en ese lugar. Esa es la expectativa. Y Bolsonaro, así como la calle Paul hizo un asado, este que estamos viendo a Alberto. Unos garotos. ¿Bolsonaro le va a hacer algo? Un aseshoada, no sé. Vamos a ver. Un espeito corrido. Todavía están en Ciudad de la posibilidad de que ocurre. Yo con un milo estoy, eh. Lo piensen en esto, el enfrentamiento abierto que manifestó Bolsonaro con la candidatura de Alberto Fernández y cuando Alberto Fernández asumió la presidencia... Con dichos racistas se no... Lo ponen prácticamente en la vereda. Con todo lo peor. Pero yo creo que... Se representa a Bolsonaro. Una gran iniciativa, tanto la de la calle de Pau como la de Alberto Fernández, de ayer haber mostrado este gesto que evidencia que, como decía el Martín Fierro, ¿viste? Si nos peleamos, lo de... Lo que pasa es que acá a la mano no venía tan brava. Acá además que nada, el sesgo ideológico. Bolsonaro le dijo de todo a Alberto y su familia, incluida. Pero por eso Scioli está trabajando. Scioli se juntó el otro día como... Gran laburo. Comer un asadito. Armó un asadito en la embajada argentina. De a poquito como es Scioli. En el plan alto, invitó al hermano de... Perdón, al hijo de Bolsonaro. Sí. Lo invitó para empezar a acercar posiciones. Y quién te dice, a lo mejor, a fin de mes se puede... ¿No está prohibida la entrada de uruguayos, de argentinos a Uruguay? No está prohibida... No, 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 eso nada. Se cortó el audio. No, ¿qué pasa? No, bueno, acá sería como... Digo, seguramente se va a hablar de eso. No es de Estado, no es de Estado, no fue de Estado. Pero usted... Si no fue de Estado, ¿no está prohibida la...? José Gervasio de Artigas, no entiendo. ¿Qué pasa en la separación de la banda oriental? Queremos... ¿Cómo ser más? Pero digo, ¿se puede? ¿Puede un argentino ir a Uruguay? Yo creo que se habrá hablado de eso también, que pasa con los que tienen... Exactamente. ...el tema, las vacaciones... Estamos, chicos, estamos a 10 días... Mariano, decime vos, porque acá tienen todo claro en este programa... No, no, Pia, no, la verdad que no. ...y Bumi. Ayer te dijimos que la verdad todavía no sabemos el protocolo que va a dar cada municipio, por ejemplo. Nadie sabe nada, o sea, la gente no me paraba de escribir... Sí, la verdad que no sé, ¿cómo tengo que entrar a Mar del Plata? ¿Cómo voy a las toninas? ¿Faltan 10 días para el verano? Y no se... Y Mauro dice que todavía lo de Uruguay se está escribiendo ahora, ¿eh? Pero hay algo... Ahora se está escribiendo. Acá hay algo que es cierto. Sí, a ver. La calle Pou hace ya un mes cerró la frontera con Argentina y dijo, señores, lamentablemente, a partir del brote que hay de los casos que sigue teniendo los argentinos, nosotros no va a haber temporada turística, ¿no es cierto? Ahora, ahora, eso... Se está escribiendo ahora, Mauro, ¿va a haber temporada turística? Perdón, perdón, perdón. Pregúntale a la calle Pou. A mí me parece que si se trata de un viaje presidencial en donde el propio la calle Pou sabe que es imprescindible retomar relaciones, no porque él no haya querido, sino porque acá venía la mano más brava, bueno, hagamos un aceito en Colonia. Ahí sí es la excepción a la regla. Lo cual después analizamos si está bien o mal. Igual Pia está preocupada más que por la reunión de la calle Pou y Alberto Fernández por si se puede cruzar el charco. Bueno, se estará... No, pues nunca voy yo. Se ve que no me diga... No, no digo por vos, sino porque periodísticamente... Por la gente. ...vos estás retratando de responder una pregunta que mucha gente se hace. De momento no está permitido y no van a poder los argentinos disfrutar de los residentes uruguayos. ¿Los residentes? Los que tengan residencia en Uruguay estaba establecido. O sea... Sí. Sí.